De hecho, cada vez hay más personas que los padecen. Una estadística indicaba que para el año 2030 prácticamente el 50% de la población habría tenido algún tipo de problema alérgico. La causa puede ser el exceso de higiene de nuestra vida actual, que debilita el sistema inmunológico. Hemos mejorado muchísimo la calidad de vida, utilizamos vacunas, utilizamos antibióticos, ya no hay esas infecciones que antes aparecían. Este sistema inmunológico de alguna manera está desocupado y parece que se dedicaría a atacar a sustancias que habitualmente no lo tendrían que hacer, como pueden ser los pólenes de las plantas, los ácaros del polvo o el pelo, por ejemplo, de los perros o los gatos. Por eso está constatado que en los países subdesarrollados prácticamente no tienen problemas alérgicos. Pero es que la alergia ya no es algo estacional o propio de la primavera. Y precisamente ha sido porque en estos días los pólenes de las arizónicas y los cipreses han dado muchos problemas precisamente por la gran cantidad de viento que hemos tenido. Durante febrero las lluvias los aplacaron, pero en marzo se han reactivado y se ha batido el récord de pólen de arizónica con un nivel de 3.770, la cifra más alta desde hace 16 años. Desde este mes hasta mayo harán su presencia los pólenes de gramíneas, que esta temporada se esperan en grandes niveles por la abundancia de lluvias. La única buena noticia para los alérgicos es que el pólen del olivo tendrá unos niveles bajos, ya que a una buena cosecha le sucede otra peor. Por eso los alérgicos deben tener muy a mano los tratamientos que palien los síntomas de las alergias. El reto, seguir indagando en el diagnóstico, ya que la alergia la producen las proteínas del pólen. La determinación exactamente de estas proteínas nos va a ayudar a que podamos utilizar unas vacunas más eficaces que van a ir dirigidas no a un determinado polen, sino a una determinada proteína que es común a los pólenes de varias plantas, como pueden ser el caso de las gramíneas, el olivo o las arizónicas. De momento el arma más eficaz para reducir los molestos síntomas es huir del polen. Para ello nos puede ayudar la página web polenes.com, que informa de los niveles de polen de cualquier ciudad de España. ¡Gracias!